Dragon Blair, tu androides militar Todo comenzó como un simple pleito entre dos bolos Que chocaron en una esquina del centro de la capital Sobre quien inició la pelea Es todo un misterio para la policía Que trata de comprender Pero veamos que pasa cuando este amigo se ve hasta el cuello de problemas Las lágrimas no son de cocodrilo Son de verdad Y es que como dicen Hasta los más machos lloran Pero alto, ¿a quién le está hablando ahora? Pregúntese bien usted a quién recurriría en una situación como esta Sí, le está hablando por teléfono nada menos que a su mujer Para que hable el bien de él con la policía ¿Qué le pasa? Ahorita está en la casa Ahorita está en la casa Señora Pero no, no tiene nada No se preocupe Yo voy a ir a la casa Ahí anda Bien ebrio El llanto sigue derramándose Pero alto ¿Qué tenemos al otro lado? A la mujer Este hombre también ha tomado su teléfono Hola mi amor Mira, fíjate que ahorita yo para la casa Y aquí me acaba de hacer un gran problema Ahí con la policía Yo no sé qué onda Aquí te va a pasar un policía Y así finaliza otra historia de tragos y decepciones en la capital Al final, cada quien agarró por su lado Fernando Grijalva Código 21